Hola amigos les saluda Depredador Sniper. En esta ocasión les traigo un video hablando del rifle de asalto AK-12, este extraordinario rifle es una hermosura, hace mucho quería hacer un video sobre esta extraordinaria arma. El AK-12 llamado anteriormente K-200, es el nuevo fusil de asalto ruso derivado del fusil de asalto soviético AK-47. Similar a un AK-74 básico estándar de calibre 5,45 mm. En la demostración, elementos tradicionales como la palanca para cargar, palanca de seguridad y selector de fuego se mantuvieron sin cambios, pero el modelo de serie del AK-12 presentó revisiones a todas estas características. El AK-12 y Zmash fue equipado con un cargador de 60 balas y aspectos como el retroceso, el peso, la ergonomía y la implementación de rieles Picatinny convierten a este rifle en el mejor del mundo, pues también está disponible en el calibre 7,62 x 39 mm. Lo magnífico de este rifle es el hecho que conserva esa fiabilidad propia de los rifles Kalashnikov, mejorando aspectos negativos de sus antecesores e implementando elementos de última tecnología los cuales hacen de este rifle mi favorito, voy a conseguir dinero para comprarme uno y así poder conquistar a la vecina que le encantan las armas, su conchita se humedece al ver un rifle, perdón que chingada estoy diciendo. Próximamente traeré un vídeo sobre los equipos jungla de la policía nacional de Colombia, pues según leí en una revista este grupo de fuerzas especiales es uno de los mejores entrenados del mundo. Si te gustó dale me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.